Los mercados y las iglesias lucieron festivas este 2 de febrero, Día de la Candelaria. Decenas de personas acudieron a bendecir a sus niños Dios, tradición que persiste entre la comunidad creyente de Toxla Gutiérrez. Martíniana Martínez acudió a la Iglesia del Calvario. Llevó a su niño, que la ha acompañado durante 20 años. Es una tradición que mi madre, la señora María Antonia Monta Palacios, nos inculcó a mí, por decir su hija y a ella, su nieta. Entonces, pues es algo que no se debe de perder en cada una de nuestras familias, sobre todo porque somos chiapanecos y los chiapanecos no debemos de perder las costumbres. En los mercados públicos, desde temprana hora, las familias llevaron sus imágenes para vestirlas de personajes sacros o populares. No obstante, Doña Martíniana recomendó hacerlo como lo dicta la fe. Únicamente traemos al niño como la representación de los 40 días de niño Jesús, que hoy cumple 40 días de nacido. Sí, entonces, como tal, pues lo vestimos así como bebé, pues, porque no se le debe de poner vestido porque, pues, es niño. No viene como un niño recién nacido porque, de hecho, pues, en la homilía dijo el sacerdote que los niños, Dios, son niños, no son niñas. Entonces, por lo tanto, se le debe de vestir como tal, no ponerle ropa de, pues, así, pues, de, 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 porque algunas personas los visten hasta de, de para chicos, de futbolistas, y eso, pues, ya está fuera de la tradición. Ella instó a las familias chiapanecas a continuar con las costumbres y que este día, cuando también se comen tamales para festejar a la Candelaria, sea motivo de cohesión familiar. Que siga la tradición, que lo impulquen con sus hijos, con sus nietos, y que no es necesario hacer una gran fiesta, simplemente con los habitantes del hogar, los miembros del hogar, son los que debemos de permanecer y arraigarnos a nuestras costumbres, pues, que no, no lo perdamos porque es algo muy bonito, es algo que une a la familia, sobre todo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas